¡Aplausos! 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 No quiero que vuelvan nunca de la playa, quiero seguir así conmigo mismo. Voy a dejar la puerta bien atrancada, me voy a quedar pa' siempre conmigo mismo. ¡Aplausos! Y no cantaré mucho, y no cantaré nada, y no cantaré más que lo que me da ganar. Y no cantaré mucho, y no cantaré nada, y no cantaré más que lo que me da ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!